de la sesión ciento cuarenta y tres se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones el acta de la sesión ciento cuarenta y cuatro queda a disposición de las señoras y señores diputados la señora abogada dará lectura a la cuenta. Gracias presidente hay un oficio de su excelencia el presidente de la república mediante el cual se presenta urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica el decreto con fuerza ley número dos eh del ministerio de hacienda sobre el plan habitacional con el objeto de otorgar incentivos a la construcción de viviendas para adultos mayores y personas con discapacidad boletín doce mil dos ochenta y siete guión catorce un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Sangüesa, Oadilla, Coloma, Juan Fuenzalía, La B, Newman, Noram Buena, Trisotios, Valdu Ruth y von von Mullenbrock que prorroga el plazo establecido en la ley veinte mil ocho noventa y ocho que establece un procedimiento simplificado para la regulación de viviendas de autoconstrucción boletín catorce mil siete setenta y uno guión catorce. Oficio respuesta al ministerio de vivienda y urbanismo por el cual informa que el programa fondo solidario elecciones de vivienda DS cuarenta y nueve ha dispuesto llamados especiales para zonas extremas que recogen particularidades de esas áreas del territorio en términos de necesidad de financiamiento y condiciones técnicas lo que ha permitido aprobar una cantidad importante de proyectos tanto para la zona norte como sur del país. Agrega que ese llamado ha mantenido las condiciones de postulación y financiamiento a lo largo del tiempo incorporando modificaciones relativas a las condiciones que la pandemia del covid diecinueve ha impuesto en el sentido permitir flexibilidades de postulación en línea y de otros requisitos para la familia. Respecto al programa habitacional en el caso del sistema integrado de subsidios DS número uno dos mil once indica que en diciembre del año dos mil veinte entraron en vigencia modificaciones al reglamento para mejorar la operatoria y financiamiento de los beneficios del subsidio. Este documento con el detalle fue enviado a los a los correos de los integrantes de la comisión. Oficio respuesta al director ejecutivo de la constructora ENV SPA por el cual remite informe con el detalle cronológico de los trabajos realizados respecto de la construcción del megaproyecto DS cuarenta y nueve jardines de esmeralda etapa dos y tres. Documento con el detalle fue enviado a los correos los integrantes de la comisión. Oficio respuesta al Ministerio de Medio Ambiente por el cual informa que carece competencia para determinar si el sector quebrada encantada es o no recomendable para el uso habitacional. Y señala que ello es competencia el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo mediante el cual remite informes de acuerdo a la establección de la ley de presupuesto. Nota del Ministerio de Vivienda y Urbanismo por el cual excusa la inasistencia del ministro a la sesión de hoy por compromisos adquiridos con anterioridad imposibles de reagendar sin perjuicio a lo anterior asista a la sesión el señor el asesor legislativo señor Gonzalo Gassitúa en caso que la comisión estime pertinente escuchar su exposición en representación de dicha cartera. Esa es toda la cuenta presidente. Muchas gracias señora secretaria. Sobre la cuenta doy la doy la palabra. Lamentablemente no es cierto se nos informa que nuevamente el ministerio no viene yo tengo el mayor y profundo de los respetos por don Gonzalo Gassitúa pero creemos no es cierto que esta es la tercera oportunidad ya donde el señor ministro se ausenta de la comisión con lo cual no nos permite ya entrar a a lo que es la etapa final de la de los proyectos que hemos tenido en tabla así que dejo en consideración de la comisión obviamente comentarios sobre esa materia o sobre algún otro punto de de la cuenta. Consulta, después que veamos el punto uno, ¿qué hacemos con los otros dos proyectos? Si no, no está la presencia del señor ministro. Gracias. Al archivo, profesor. Estamos en el punto uno, ¿qué hacemos con los otros? Porque esta es la explicación, es que no está muy bien la necesidad física, y en el caso del de la comisión de área, ¿cómo se puede arreglar? Y dijeron que no iba, no era conveniente establecer esto en la ley, esta, de derechos de similares, ya no tenemos más invitados, y por otra parte, en el de incentivo de construcción de vivienda para votos mayores, que están con discapacidad, el diputado que es autor de esta moción, el señor Kass, invitó a un economista, que no, que no ha sido oído. Que no, no, ni siquiera con el correo. Ya, yo sugiero, ya, yo sugiero entonces que hoy día nos aboquemos al punto uno de la tabla y cerramos con ese punto. ¿Ves? Pero, presidente, ver qué vamos a hacer la procesión, porque votó la invitación, que ya no tenía sentido. Sí, vamos a dejar establecido qué hacemos en la próxima sesión, de acuerdo a las propuestas que tengan los colegas parlamentarios. En puntos varios, diputada. Gracias, presidente. Al igual que usted, realmente lamento que el ministro por ya tercera vez no haya venido, yo creo que esperemos que la próxima venga, ya que él sigue siendo ministro hasta el 10 de marzo, así que esperemos que siga, sobre todo con el tema de los proyectos de ley, que se quiera legislando para el bien de todos los chilenos. Y segundo, creo que se le pida precisamente al Ministerio de Vivienda dos oficios, uno, que nos indique desde enero del dos mil dieciocho cuántos terrenos se han comprado a cargo de las glosas y a cargo del subtítulo veintinueve, y lo otro, cuántas tarjetas de materiales se han entregado en la comuna de Lobanetea desde agosto a diciembre del dos mil veintiuno. Eso, presidente. Muchas gracias. Se enviarán los oficios solicitados por la por la diputada y en corresponda, y también en el caso de la de la opinión, yo sugiero que le hagamos llegar, que le hagamos llegar al al señor ministro nuestra preocupación, al menos, por su ausencia reiterada, porque él se comprometió, me llamó personalmente que él iba a estar en esta sesión, manifestaría nuestra preocupación por su ausencia reiterada, y que esperamos que la próxima sesión pueda participar para que tengamos la posibilidad de poder cerrar el proyecto, ¿no es cierto?, de ley que modifica normas sobre protección de los derechos de los consumidores para imponer a la empresa inmobiliaria obligaciones. Ya. Ya, entonces, a continuación, no hay más, eh, materias sobre puntos, eh, varios, eh, vamos a iniciar, entonces, el estudio del proyecto de moción de los diputados que aquí se han mencionado para, la conocida es la ley del monó, ¿no cierto?, que establece un procedimiento simplificado para la regularización de vivienda. Yo lo que sugiero a la comisión, he tenido conversaciones con el diputado Urruti, que es uno de sus, eh, autores, que hoy día, ¿no es cierto?, pudiese haber aprobar en general y en particular el proyecto con el objeto de que lo pudiésemos pedirle a la, a la presidencia de la cámara, al diputado señor Paul, presidente de la corporación, que nos pueda incorporar en tabla para la próxima semana, hay un proyecto muy similar, el diputado Urruti ojalá me pueda ayudar en esta materia a, a profundizar en su, en sus características, un proyecto muy similar que se está analizando en el Senado, pero que ha tenido, eh, si bien ha pasado su trámite en la comisión, no tiene fecha aún, ni para cuándo se ha visto en la sala, lo cual nos preocupa toda vez que el vencimiento de esta ley es, es en febrero del presente año, y es importante obviamente generar por ley la prórroga que permita su, eh, vigencia. Eh, diputado Urruti, usted podría informarnos un poquito cuál es la situación. Gracias, presidente, sí, efectivamente, la ley veinte mil ocho noventa y ocho vence el cuatro de febrero del del presente año, o sea, en unos días más, prácticamente, eh, este proyecto que se promulgó el año dos mil dieciséis, el veintisiete de enero del año, no, el treinta y uno, el veintisiete de febrero del dos mil dieciséis, después nosotros lo prorrogamos a través de un proyecto de ley, la veintiún mil ciento cuarenta y uno, por tres años más, y quedando entonces con una vigencia de seis años. Eh, no obstante, en esa modificación solo se amplió el plazo del título uno, de la regularización de viviendas, no del título dos, de los equipamientos, y el título dos, como ustedes saben, este proyecto, el el dos del veinte mil ocho noventa y ocho tenía dos, tres, tres títulos, el primero era sobre la regularización de viviendas, el segundo, que tenía tres artículos, el segundo era sobre la regularización de edificaciones destinadas a microempresas, pymes, eh, inofensivas, y el equipamiento social, vale, decir, sedes de junta vecino, iglesia, en fin. Y el tercero, que no se modificó porque no tenía, eh, mucho sentido, que eran más bien normas generales. Entonces, lo que propone este proyecto presentado por algunos diputados, entre los cuales aparezco como, eh, firmante, es probar el título uno, o sea, sobre la regularización de viviendas. Yo sugiero, y he hecho una indicación, presidente, incorporar el artículo dos, o sea, un artículo dos en que se amplíe también el título segundo de la ley, o sea, relacionado con edificaciones que hayan sido destinadas a microempresas, eh, por tres años, aunque ya está considerado en el artículo cuarto, ¿no es cierto? Del título segundo, como he dicho. Eh, y no nos olvidemos que ese, esa, ese plazo estaría vencido cada educado hace tres años. Por lo tanto, el tenor de la incorporación sería, eh, sustituir la expresión tres años por siete años en el título segundo de la ley veinte mil ocho noventa y ocho, su artículo cuarto. Eh, y eso tiene por objeto, es muy parecido al título uno, eh, cumplir siete años desde la publicación de la ley. Si quiere usted, presidente, también lo firma. Ahora, no obstante lo anterior, eh, en el Senado tenemos conocimiento que se ha, se está discutiendo un proyecto muy parecido, eh, de dos mociones parlamentarias distintas y que fueron fusionadas por la sala, no obstante, eh, lleva algún tiempo ya y no se ha aprobado por la sala, se discutió en la comisión en general y en particular. Entonces, yo presidente, creo que sería bueno aprobarlo como usted lo planteó al comienzo de esta sesión, con objeto de ejercer al menos un grado de presión para que sea puesto en discusión, ojalá durante la próxima semana en el Senado para que lo alcancemos a ver antes que vence el plazo, si no nos vemos en el mes de enero, ya nos va a pillar el plazo y por lo tanto yo creo que ejercer algún grado de presión, eh, para que esto salga antes de que, como digo, vence el plazo. Eso, presidente. Muchas gracias, señor diputado Urrutia, eh, para esos efectos, señora secretaria, como operativo, solicitamos la votación. Sí, tendríamos que votar en general y en particular la o no. Y después en particular, porque como hay indicaciones. Ah, ya. 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 Y ahí tenemos la. Perdón. Señor resitúa, dígame. Presidente, ¿podría tomar la palabra un poquito para hacer algunos comentarios de estos proyectos? Muy breve. Sí, tome la palabra, señor resitúa. Gracias, presidente. No, solamente para concordar con con lo que señaló el diputado Urrutia sobre la necesidad de de prorrogar esta ley. La verdad es que son leyes excepcionales. El la construcción de vivienda debiera hacerse conforme a los permisos y a la normativa aplicable, pero se reconoce que hay un fenómeno de la autoconstrucción y que por producto de la pandemia, como mencionan los proyectos de ley, no se han podido hacer estos trámites y es pertinente que se prorrogue por lo menos por un año en la ley. En ese sentido, el Senado ya tuvo esta discusión en la comisión, en los mismos términos que planteó el diputado Urrutia, de sustituir seis por siete años en el título primero y en el título segundo, más que reemplazar tres por siete, renueva la vigencia, porque esa vigencia ya ya se terminó, ¿ya? Entonces, renueva la vigencia por el tiempo que reste hasta completar el plazo de siete años desde la publicación de la referida ley, pero el objeto es el mismo, ¿ya? Como dijo el diputado Urrutia, ese proyecto fue aprobado por la comisión, pero no se ha visto en sala. Si ustedes aprueban hoy un proyecto prácticamente equivalente, la ventaja que tendría eso es que ustedes podrían hacer las gestiones o se podría gestionar ahí que la sala lo apruebe rápidamente y que el Senado, cuando se tenga que pronunciar, ya se pronuncie en segundo trámite sobre un proyecto equivalente y no en primer trámite, que es lo que no ha hecho aún. Entonces, concordamos en que por por la prontitud que requiere esto para llegar a tiempo antes del cuatro de febrero, sería ideal que este proyecto también avance. Si el otro queda sin efecto, bueno, queda en el camino nomás. Eso, presidente. Muchas gracias, señor Casitúa, eso es lo que vamos a hacer, vamos a proceder, por lo tanto, a la votación correspondiente. ¿Hay parlamentarios en telemáticos? Sí, está el diputado Norambuena, Zabac, Jogadilla, Castillo. ¿Los diputados que están telemáticos tienen alguna opinión antes de proceder a la votación? Norambuena, Zabac, Jogadilla. Y Natalia Castillo. Sí. Ya, vamos a proceder entonces a la votación, señora secretaria. Primero en general, entonces, presidente, porque como hay indicación, no se puede votar en general y particular a la vez. Por favor, si quieren apagar su audio. Jogadilla. A favor. Diputado Jogadilla, a favor. Diputada Castillo. Solicito, por favor, apagar los micrófonos a quien está realizando alguna entrevista. Diputada Castillo. A favor, secretaria. Gracias. Diputado García. Diputado Jarpa. Diputada Luc. Diputado Norambuena. A favor, señora secretaria. Gracias. Diputado Zabac. A favor, señora secretaria. Gracias. Diputado Telier. A favor. Gracias. Diputado Vinter, presidente. A favor. Siete a favor, presidente, unánime. Voy a votar, votamos entonces el artículo único que ha pasado a ser artículo primero, el siguiente tenor modifica hacia la ley veinte mil ocho noventa y ocho que establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción sustituyendo en el inciso primero del artículo primero, la expresión seis por siete años. Presidente, ¿se le parece con la misma votación? ¿Le parece a los colegas parlamentarios que sea con la misma votación? Correcto. No dicen que sí, con la misma votación. Y entonces, presidente, el artículo segundo, que fue el que incorporó el diputado Urrutia mediante una indicación de los diputados Urrutia, Espinoza y Telier, para sustituir en el título segundo de la ley veinte mil ocho noventa y ocho, en el artículo cuarto, la expresión tres años por siete años. ¿Si le parece con la misma votación, presidente? Con la misma votación, ¿se le parece al resto de los colegas parlamentarios? No hay problema. Se aprueba con la misma votación. Aprobado, presidente, y que ahora hay que elegir el diputado. ¿Alcanzó a votar el diputado García? ¿García? Ah, no, no. Diputado García, ¿le sumamos sus votaciones? Sí. ¿A favor? A favor. Ocho fueron entonces a favor. Karen, Karen, sí. Incorporémoslo. Sí, se lo ve. Nueve. Nueve votos a favor, entonces tuvieron cada una de estas votaciones. Sugerimos, ¿no es cierto?, proponer, diputado, informar. ¿Usted quiere informar? Diputado Rute, aquí uno de los autores pudiese informar de este proyecto, ¿no hay problema? No hay problema. Se aprueba entonces el proyecto en general, en particular despachado a la sala, y solicitamos, ¿se puede enviar un oficio al presidente de la corporación para tratar de, unánimemente como comisión, señalarle que lo puedan incorporar en la tabla de la próxima semana? ¿Por qué vence? Dale a conocer al presidente y al señor secretario de la corporación, la necesidad urgente de verlo la próxima semana, ojalá, en tabla. ¿Quién? Hay que hacerlo, sí, igual lo vamos a hacer. ¿Y lo otro, pero qué vamos a hacer la presentación? ¿No estamos presentando? Porque no viene el ministro, no, no queda así. Yo ya hablé recién con el ministro, recién me acaba de ratificar que no va a fallar la próxima sesión, pero, pero aparte de eso, ¿hay alguna propuesta para la próxima sesión? El proyecto lo tengo redactado, no lo quiero ingresar, es para hacer una breve, una corrección, porque hay un nombre, un problema que no existe en el área. Hay que eliminarlo, es tan simple como eso. ¿No? Si querés que nada haremos cuenta, lo ponemos en tabla. No hay problema. Bueno, en la próxima sesión, entonces, pondríamos de nuevo. El primero, donde tiene que venir World, y este segundo. ¿Me parece? ¿Y este? Yo sé que los ingreses, y el de la vivienda de adultos mayores, vamos a estar ahí. Yo voy a conversar con el diputado Víter, lo dejé, perdón, Cas, Cas, perdón. Víter es el anterior, ya. Yo converso con el diputado Cas para que vea, ¿cuándo lo, qué vamos a hacer? ¿Alguno de los colegas diputados quiere opinar algo? Ya estamos, es cierto, antes que ingresaran algunos habíamos manifestado de que el punto dos no participa el ministro hoy día, va a venir la próxima semana, y en el punto tres vamos a, en el proyecto que está en tabla, el punto tres, vamos a conversar con el diputado Cas para ver en qué situación queda su iniciativa que no ha podido ser, contar con la participación de los invitados que él mismo había propuesto. Así que, habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. ¡Gracias!